¿Por qué muchas veces los niños pequeños se acuerdan más de más cosas que los adultos? El cerebro humano se adapta por sí mismo a las tareas que se le presentan. Desde que somos muy pequeños, tenemos que asimilar y retener muchísima información nueva. Por ejemplo, cómo hablar, cómo leer, cómo abrocharnos la camisa, si voltear la izquierda o la derecha antes de cruzar la calle. Es decir, cuando somos niños casi todos nueve y tenemos que aprender desde cero. De ahí que en nuestros primeros años, nuestro cerebro sea especialmente rápido y pueda recordar tantas cosas. Cuando somos un poco más grandes, ya hemos visto y aprendido muchas cosas, por lo que ya estamos listos para utilizar ese conocimiento. El cerebro de los adultos recurre a sus experiencias previas. Y por eso, cuando almacena nueva información, puede distinguir entre lo importante y lo que no lo es. Pero por increíble que parezca, esto no siempre es una ventaja. Por ejemplo, si un adulto juega memoria contra un niño, posiblemente pierda, porque los niños ponen más atención en los detalles y se pueden acordar de todo lo que ven. En cambio, los adultos siempre tratan de ordenar las cosas en grupos. Es decir, si les toca una carta con un perro, quizás recuerden la palabra mascota y no perro. Y eso mismo les pasaría si tomaran la carta con un gato, lo que explica por qué a veces los adultos son tan malos jugando memoria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!